Gracias. Nos da mucho gusto estar en San Luis Potosí, en este estado con tanta tradición política, política, cultural. Llevamos a cabo la reunión de seguridad, acabamos de terminar esa reunión. Como se sabe, cuando es posible se llevan a cabo estas reuniones en las entidades federativas, no sólo en Palacio Nacional, para poder revisar en el estado correspondiente lo que sucede en materia de seguridad pública. Vamos a exponerles sobre lo que se está haciendo en San Luis Potosí. El ciudadano gobernador Juan Manuel Carreras López ha estado ayudando mucho para que podamos trabajar de manera conjunta, coordinada, tanto los gobiernos municipales como el gobierno del estado de San Luis Potosí y el gobierno federal. Aquí quiero destacar en el caso de San Luis, como se va a dar a conocer, que afortunadamente es baja la incidencia delictiva con relación a otros estados del país y San Luis Potosí está rodeado de estados donde tenemos problemas por mayor incidencia delictiva, sobre todo de homicidios. Entonces, es una isla que ha podido mantener la paz, la tranquilidad. Esto no significa que sea un paraíso en materia de seguridad pública, hay problemas, pero no no hay un desbordamiento, un crecimiento desmesurado en delitos que afecten a la población. Entre otras cosas, porque son muchos factores, yo atribuyo el que se tenga éxito en San Luis Potosí a que contamos con el apoyo del gobierno del estado. El gobernador Juan Manuel Carreras es de los tres gobernadores del país que diariamente participa en las mesas de seguridad, así como lo hacemos nosotros todos los días a nivel federal de lunes a viernes. Aquí en el caso de San Luis Potosí se hace lo mismo después de que se lleva a cabo la mesa nacional, aquí se reúnen y participa todos los días el gobernador en la mesa, en donde están los representantes de la Secretaría de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública, la Secretaría de la República, inclusive es invitado, asiste el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal del estado, que son autoridades autónomas, independientes, orientaciones… Pero es perm Tur결. Pero se trabaja de manera coordinada. Entonces, yo quiero agradecerle al gobernador por esta participación. El problema es grave y y amerita atención permanente, perseverancia, no delegar a funcionarios de menor nivel o rango, sino asumir este asunto desde los cargos puestos más elevados de la administración pública federal o estatal. Y esto es lo que está haciendo el gobernador en San Luis Potosí, es algo muy importante. Vamos a escuchar al ciudadano gobernador y luego el almirante Ojeda va a informar sobre el tema de seguridad en San Luis Potosí y cómo vamos en esta entidad federativa. Vamos a procurar no tardar mucho, voy a hablar de corrido para no padecer tanto el frío. Muy buenos días a todos. Agradezco la presencia de todos los medios de comunicación y en especial el día de hoy en San Luis Potosí la visita del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y también agradecer nosotros el apoyo de todas las instancias federales en la participación de nuestras mesas de seguridad, que se hace de manera cotidiana, y en especial, señor presidente, con el tema del apoyo que se nos está dando con la Guardia Nacional. Hay una coordinación muy buena para seguir fortaleciendo la presencia con la construcción de los cuarteles que se está dando en nuestro estado y también con los operativos que se está llevando a cabo tanto con Zacatecas como con Guanajuato, como con Tamaulipas, para fortalecer diversos puntos que tenemos en nuestro estado en materia de seguridad pública. Quiero también el día de hoy agradecer al señor presidente. Hay algunos temas que conjuntamente hemos venido trabajando el gobierno federal y el gobierno del estado, y de manera especial el apoyo para la realización del aeropuerto de Tamuín, que ya se oficializa para que se pueda llevar a cabo por parte de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Va a ser una inversión importante de más de mil 200 millones de pesos, se va a inaugurar, digamos, hacia el año 2022, pero se inician las obras en noviembre de este año, se harán ya todos los trabajos preliminares por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se pueda llevar a cabo este aeropuerto, que sin duda va a abrir nuevos horizontes de comunicación para toda la zona huasteca. Se complementará con el esfuerzo que se viene realizando de la mano con el gobierno federal con la modernización de la carretera Valles-Tamazunchale. Van a ser dos obras de infraestructura fundamental que también este año trae una inversión importante de cerca de 450 millones de pesos para continuar en su modernización de cuatro carriles esta carretera. Entonces, muy agradecido, señor presidente, con el tema del aeropuerto. En lo que se refiere a San Luis Potosí, quiero también hacer una mención especial de agradecimiento. El día de hoy la secretaria de Comunicaciones y Transportes va a entregar una concesión federal para que se lleve a cabo la modernización de un nuevo tramo carretero que corre en paralelo a la carretera 57 rumbo a Matehuala. Esto es para el tráfico de largo itinerario que viene de la Ciudad de México, que viene del norte rumbo a la Ciudad de México, es en el tramo de Ventura-Peyote y que va a beneficiar para poderse conectar con la carretera Río Verde para la zona media, también es un beneficio muy importante ahí para toda esta región. Van a ser más de cinco mil millones de pesos, van a ser cuatro carriles. Es una concesión muy, muy importante que también el día de hoy quiero agradecer de manera especial. Por supuesto, esto complementa los trabajos de modernización de la carretera 57. Ya se habían concluido lo que viene a ser del tramo de Querétaro a San Luis Potosí. Este año ya hay un avance del 70 por ciento en el tramo de San Luis Potosí hasta Matehuala y esta que va a correr en paralelo pues va a hacer que se tenga menos tráfico pesado en la carretera 57 en el tráfico local de Matehuala hacia San Luis Potosí. De manera especial quiero hacer también mención de un agradecimiento, creo que esto es un anuncio muy, muy esperado por todos los potosinos, señor presidente, en materia del hospital central. El hecho del acuerdo que hemos logrado con el Insabi, con su gobierno, señor presidente, nos permite que por primera vez en 70 años el hospital central vaya a formar parte del sistema federal, vaya a ser reconocido como un hospital de alta especialidad. Aquí está nuestra secretaria de salud y que también sea un centro de formación de especialistas, esto es lo que vamos a trabajar todo este año. Esto va a cambiar totalmente la vida del hospital central, va a ser algo muy, muy importante para nosotros y que de la mano con eso se esté planteando el equipamiento para este año. La construcción de la obra física está prácticamente terminada y se concluirá a mediados de este año y la parte del equipamiento, con lo cual tendríamos una expectativa de que a finales justo de este año podamos poner en marcha el primer Instituto de Especialidades o el primer hospital de especialidades del Insabi, de este nuevo Instituto de Salud para el Bienestar. Entonces, nos sentimos muy halagados que esto vaya a ocurrir en San Luis Potosí y formará parte del acuerdo para tratar de mantener siempre la salud de los potosinos con una alta prioridad y con servicios de calidad. Quiero mencionar, sé que para todos aquí también en San Luis Potosí hay temas que están pendientes, que hemos venido trabajando, esos estamos, sé que el tema de las vías alternas aquí en San Luis Potosí, de la vía alterna para poderlo llevar a cabo, tener mejor conectividad con la zona industrial de San Luis Potosí. También le agradezco, señor presidente, tendríamos entendido que este mismo mes vamos a poder hacer algún anuncio ya conjunto, definitivo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno del estado y también le agradezco allí, estamos trabajando intensamente. Y también los trabajos de la Sierra de San Miguelito me parece que son muy importantes, esperemos que podamos lograr concretar de la mano con su gobierno este proyecto en favor de un desarrollo sustentable de San Luis Potosí. Por lo que se refiere al tema de seguridad, nada más reiterarle la disposición del gobierno del estado, a disposición del gobernador del estado, con el compromiso con todo el gabinete de seguridad. Trabajamos también de la mano con el alcalde, con todos los alcaldes aquí del estado para tratar de rendirle buenas cuentas a los potosines en un tema que sabemos que es la mayor prioridad que se tiene actualmente en nuestro país. Muchas gracias a todos. Con permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a presentarles a ustedes la incidencia delictiva del estado. Cabe aclarar que estos números que van a ver aquí son desde todo el mes de diciembre del 18, todo el año 19 y lo que va de este 2020. Aquí lo que podemos vislumbrar es que de agresiones a autoridades, me refiero a policías municipales y estatales, han existido 18, homicidios dolosos son 522, de los cuales 230 están vinculados a delincuencia organizada, no ha existido ninguna agresión a fuerzas federales. Y de las agresiones, perdón, de homicidios dolosos, de los 230, 161 se concentran en cinco municipios como son San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala y Ébano. Eso lo podemos ver en los puntos rojos, en los puntos azules se refiere a las agresiones a policías estatales y municipales. De todas las delitos podemos ver que la gran mayoría de este estado va a la baja. En donde sí hay un repunte desde luego es en robo a transportistas, pero en la siguiente diapositiva vamos a explicarles el porqué. Lo que podemos ver aquí en esta diapositiva es que en este estado hay mil 320 kilómetros de carreteras federales, aquí se concentra la mayoría de las carreteras en el centro del país, que aquí se distribuyen hacia el norte, hacia el este, etcétera. Por eso es que la delincuencia organizada se ha concentrado más en el robo de transportistas. Y también lo que podemos ver aquí son los números de grupos delictivos que existen alrededor de este estado. Ese estado está rodeado por otros ocho estados donde hay ciertas incidencias delictivas, como tenemos, tenemos a Tamaulipas por el lado este, tenemos a Guanajuato, tenemos a Jalisco, etcétera. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver el despliegue operativo que hay aquí en San Luis Potosí. Se encuentra la doceava zona militar, se encuentran dos batallones, uno en San Luis Potosí y otro en Ciudad Valles. En total tenemos siete mil 910 elementos, más se acaban de incorporar en estos días 322 ex-policías federales en lo que se refiere a protección carretera, tenemos nosotros del Ejército 270 elementos en San Luis Potosí en una área y 270 en otra y tenemos de Guardia Nacional 673 elementos. En total ya con las fuerzas estatales y federales, como les dije anteriormente, son siete mil 910 más los 322 de la ex-policía federal que se acaban de incorporar. Con respecto a la profesionalización de policías estatales y federales en este estado, podemos ver que se les han efectuado exámenes de confianza a dos mil 697 policías estatales y dos mil 614 a policías municipales. Tenemos un centro de capacitación que también es muy importante, donde se está capacitando también por otro lado a elementos de la Guardia Nacional. Para poder reprocesar estos reclutamientos se seleccionan desde luego reclutamientos voluntarios, se les hacen los exámenes de confianza y que no tengan antecedentes penales. Y esto lo que podemos ver ahí son los diferentes sueldos que tienen según los grados las policías policías. Y como conclusión, podemos decir que de los 58 municipios que tiene este estado, en 53 de ellos hay unas amplias áreas rurales con baja densidad poblacional y desde luego hay una escasa fuerza de seguridad pública. Con respecto a lo que se mencionaba anteriormente de las mil 320 kilómetros de carreteras, desde luego que es un tráfico denso que existe aquí en el estado y eso es lo que propicia desde luego el tráfico de enervantes, el movimiento de migrantes y también lo que habíamos dicho, por eso está repuntando aquí el robo a transportistas. Y respecto a las actividades de la delincuencia organizada, ya vimos que este estado se encuentra limitado por otros estados donde hay cierta más incidencia delictiva que de una u otra manera esos grupos delictivos pasan a este estado y se retiran. Únicamente se ha contemplado que aquí hay un grupo delictivo, digamos que local, que son los talibanes. Y por último, podemos ver que en la incidencia delictiva este estado ocupa el 19º lugar en lo que se refiere a domicilios dolosos, un 14º lugar en lo que se refiere a cualquier tipo de delitos. Y esta concentración que vimos que es desde el 18 de diciembre a la fecha, podemos ver que el estado se encuentra prácticamente en una aceptación de baja delincuencia delictiva. Esto es lo que podemos presentarles a ustedes. Gracias. Bueno, pues este es el informe. Abrimos para preguntas y respuestas. Vamos con, si les parece, hombre y mujer y local y nacional. Buenos días, presidente, buenos días. Preguntarle. Hace unos días la Subsecretaría de Hacienda dio a conocer que se está trabajando en una reforma fiscal. Me gustaría saber los pormenores de esta reforma, en qué consiste. Ya ha dicho que no va a haber impuestos, pero entonces ¿de qué se trata? No hay en puerta ningún proyecto de reforma en materia fiscal. No estamos pensando en modificar el marco jurídico en materia fiscal. Estamos reafirmando el compromiso de no aumentar impuestos, en términos reales. No lo hemos hecho durante el tiempo que llevamos en el gobierno ni vamos a crear impuestos nuevos. Y desde luego no van a haber gasolinazos, no han habido y no va a aumentar el precio de otros energéticos. De modo que no hay ningún proyecto de reforma fiscal. La segunda pregunta. Los partidos políticos ya se están empezando a organizar para las elecciones del próximo año. Usted ha dicho que no va a hablar de Morena, que está en huelga. Pero yo le quisiera preguntar sus proyecciones de usted sobre lo que va a suceder en el 21. ¿Usted necesita mayoría en el Congreso para sus reformas? Me gustaría saber si usted ve que a partir del 2021 usted va a contar con mayoría en el Congreso Federal. No voy a opinar de eso, no sabemos. Eso se lo dejamos a la gente, que sean los ciudadanos, los que opinen, participen, decidan. Esa es la democracia. Yo represento a todos los mexicanos y no puedo meterme en asuntos partidistas. Había la mala costumbre de que el presidente era el jefe del partido que lo había llevado a la presidencia. Eso ya no existe, ya no hay partido de Estado. Como no hay sindicatos predilectos, son los trabajadores los que deben de decidir sobre sus dirigentes y son los ciudadanos los que de manera libre tienen que participar. Estamos en San Luis Potosí, aquí estuvo preso el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, uno de los compromisos que tenemos y vamos a cumplir. Ya se ha avanzado, pero vienen elecciones, el año próximo. El compromiso es que se respete el voto, elecciones libres y limpias, nada de fraude electoral. Aquí en San Luis, como en todo México, se ha padecido de fraudes electorales, de trampas electorales, para imponer autoridades. Eso va a quedar desterrado de San Luis Potosí y de México. En eso sí voy a intervenir, voy a estar pendiente para que ninguna autoridad utilice presupuesto público en favor de partidos o candidatos, que no se carguen los dados, que las elecciones sean limpias, libres, que no haya compra de votos, que no se trafique con la pobreza de la gente, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo en vísperas de las elecciones, que no se falsifiquen las actas, que no se rellenen, embaracen urnas, que no voten los finados como era antes, que eso se termine por completo. Y es un compromiso que hemos hecho y estamos seguros que vamos a contar con el apoyo de de todo el pueblo, de todos los ciudadanos. México va a pasar a ser un ejemplo en democracia representativa y participativa, de ser un país país maldisto por extranjeros en materia electoral, por toda la historia de fraudes, no sólo en San Luis, en todo México, pero aquí se dieron luchas importantísimas por la democracia, las luchas que encabezó, por ejemplo, el doctor Nava, y lo difícil que fue el sufrimiento que significaron esas luchas y cuánto se padeció, cuánto sacrificio, cuánta represión por la imposición por la antidemocracia, por los casicazgos, toda esa historia que ya se termina. Porque es importante tener crecimiento económico, desarrollo, empleo, bienestar, paz, seguridad, pero también democracia, que el pueblo elija libremente a sus autoridades. ¿Pero usted necesita mayoría en el Congreso para que se apruebe? Sí, pero no quiero hablar de eso, porque sería como pedirle a la gente que voten en un sentido o en otro. No, yo le tengo confianza a los ciudadanos, siempre he creído en el pueblo, siempre he dicho que el pueblo es sabio, el pueblo tiene un instinto certero, sabe lo que conviene y lo que no conviene. Y puede ser que no sepa con precisión lo que conviene, pero sí sabe con exactitud lo que no conviene. Entonces, vamos a dejar a los ciudadanos. Mujer de, si se puede, de San Luis. Buenos días, presidente. Maggie López, de periódico El Mañana de Ciudad Valles en la Huasteca. Señora, hablaba usted en materia de seguridad que las cifras van a la baja, sin embargo, déjeme decirle, en la Huasteca hay municipios en donde tienen una patrulla, ocho elementos, la policía estatal, por ejemplo, tiene cinco patrullas o hasta diez, la mayoría no sirven, ¿habrá más presupuesto? Y le pregunto también con respecto a las cifras, ¿no están maquilladas? Sí, mire, en el caso del número de policías creo que alcanzó a plantearlo el almirante. Hay un déficit en policías municipales. Pero no hay recursos en los municipios. Pero van a haber recursos, por eso se expone cuál es la problemática y cómo vamos a mejorar en todo lo que tiene que ver con seguridad pública. Ya hay fondos con ese propósito y vamos a que se tengan los policías suficientes en todos los municipios, porque hay un déficit. ¿Presentó la lámina, almirante? No. ¿Por qué no la presenta? Por lo que dice, para que se pueda constatar que lo que usted está planteando es cierto. Y sobre la otra pregunta, si las cifras no están maquilladas, eso sí les puedo decir que no, porque usamos básicamente para medir cómo vamos en el país y en cada estado datos de delitos que no tienen cifra negra. Por ejemplo, el homicidio, es imposible no saber de los homicidios porque se tiene que hacer una investigación en cada homicidio, entonces no hay cifra negra. Cuando se habla de 500 homicidios, un poco más en San Luis, en todo este periodo, para tener una idea de que no están malas cosas, estamos hablando de un promedio de 1.5 homicidios diarios, cuando mucho, un homicidio diario en San Luis. Entonces, tenemos casos en estados vecinos que traemos en promedio 12 diarios, sin mencionar qué estados, porque no se trata de eso. Claro, ese estado tiene más del doble de población de San Luis, pero no es lo mismo 12 que uno. Hablando de homicidios, lo mismo en otros delitos como el robo de vehículos. Cuando se roban un vehículo siempre hay denuncia, porque o está asegurado o la gente va y denuncia porque no quiere que utilicen ese vehículo para cometer ilícitos. Entonces, no hay maquillaje en las cifras. A ver si no. ¿Ya lo presentaron? Una segunda pregunta, señor. Con respecto al sector cañero, bueno, en lo que respecta a la Huasteca, el sector cañero perdió más del 70 por ciento de su producción. Los cítricos perdieron un promedio de 70 mil toneladas en esta cosecha que es el 15 de marzo termina la cosecha. ¿Habrá un recurso emergente? Y le pregunto, en el sector cañero se prometieron más de… bueno, recursos por parte del gobierno del estado, no han llegado, el gobierno federal no ha respondido y los cañeros ya están en una incertidumbre total, una crisis económica severa en lo que compete a la producción cañera allá en la Huasteca. En ese aspecto le quiero comentar que por primera vez se está entregando un apoyo directo a cada productor de caña. Voy a revisar ahora mismo y ahora le doy el informe de cuántos cañeros están recibiendo este apoyo, de cuánto es el monto, cómo vamos. Porque de los 7 mil 200 que le dieron a un inicio de la administración, aún hay cañeros que no les ha llegado ese recurso. Sí, puede ser, pero va a llegar. La justicia tarda, pero llega. O sea, está la decisión de entregarle a todos, no, ahora mismo lo vemos para si falta que les llegue. No olviden de que el gobierno no estaba hecho para apoyar al pueblo, el gobierno federal, entonces se dedicaban nada más a las privatizaciones, a entregar los bienes de la nación a particulares. Entonces, repito, no había apoyo en el caso de los cañeros, ahora hay que no había. Como hay becas, como no había antes, hay apoyo a los jóvenes, como no había antes. Entonces, echar a andar todo esto después de que el gobierno no estaba operando, pues lleva tiempo. Además, queremos que el apoyo llegue de manera directa, que no se manden los apoyos a través de intermediarios, porque si no, no llegan o llegan incompletos, con moches, con piquete de ojo. Entonces, es por tarjeta, cada productor recibe su apoyo. Pero ahora yo voy a informar sobre cuántos cañeros en San Luis Potosí han recibido el apoyo, cuánto falta y cuándo se les va a entregar su apoyo a los que no lo han recibido. Este es el dato. Almirante, usted puede, de favor, sobre el déficit. Esto, aquí pueden ver en esta diapositiva que está aquí, la media internacional establece 300 policías por cada 100 mil habitantes, esa es la media internacional. Aquí vemos los diferentes colores, en el número rojo hay de 10 a 30 policías en esos 35 municipios y así sucesivamente podemos ver, lo cual nos arroja que aquí en el estado sí, en efecto, existe un gran déficit de policías. Eso ya es un tema que el señor gobernador, ya lo platicamos y se va a ver todo el trabajo que se necesita hacer para lograr llegar, a lo mejor no al 100 por ciento, pero sí tratar de meter más policías. Como se les dijo ya en la conclusión de los 58 municipios, 53 que tienen un alto índice de cuestiones de territorio, hay muy poca policía municipal. Y les queremos… bueno, yo creo que es un momento propicio para decirle no estamos maquilando las cifras, definitivamente no nos conviene, porque la verdad siempre sale. Entonces, nosotros siempre trabajamos con la verdad por delante. Si hay alguna pregunta, con todo gusto se las contestamos. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a lo nacional. Corresponde a un hombre nacional. Hola. Gracias. Todos somos nacionales, ¿no? Todos mexicanos, ¿no? Todos mexicanos. Hola, presidente, buenos días. Para preguntarle a usted y a Alfonso Durazo, si también nos lo presta unos minutos, el tema del bloqueo de algunas vías férreas del CENTE, también hay algunos profesores del sindicato de la coordinadora. Hoy algunas primeras planas dicen que se pierden de 10 a 14 millones de pesos y ese fue un tema de diálogo en la mesa de seguridad y preguntarle también si el tema del sarampión, al parecer hay 20 casos en la capital del país, está generando alguna preocupación al gobierno federal. Bueno, en el primer caso ya se está resolviendo, se están atendiendo las demandas, eran cinco bloqueos a vías férreas, ya se resolvieron tres, hoy parece que se resuelve otro. De ahí vamos atendiendo estas demandas. ¿Qué están demandando a gobernación? Porque tengo entendido que ese tema lo lleva a gobernación. ¿Qué demandan? Es que hay un poco de confusión. Pues es básicamente lo que tiene que ver con diferencias al interior de las organizaciones o de las distintas corrientes del magisterio, pero no hay nada en específico que tenga que ver con lo laboral, no existe, llevamos muy buena relación con las maestras, los maestros. No quiero invocar a los que no nos quieren, que no nos ven con buenos ojos, pero les voy a decir algo, y como confío en las maestras y en los maestros, porque son muy responsables, les voy a decir algo que es interesante, desde que estamos en el gobierno no ha habido paros en las escuelas. No me vayan ahora a salir nuestros adversarios, porque son cosita, así, y empiecen a promoverme o a promovernos los paros. Ni lo quería yo decir, lo tenía yo reservado, porque los conservadores están de un mal talante, muy enojados, muy enojados, y andan como desquiciados, que se serenen, amor y paz. Entonces, tengo que decirles esto para ilustrar que vamos muy bien, que es muy buena la relación con el Magisterio Nacional, porque se terminó ya la política de agresión a maestras y a maestros, la humillación al sector magisterial, se les echaba la culpa de todo y se canceló la mal llamada reforma educativa y eso serenó los ánimos. Desde luego no dejan de haber diferencias, pero vamos muy bien, le agradezco mucho a las maestras, a los maestros. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, se va avanzando para mejorar la situación laboral de maestros, buscando la basificación de maestros, buscando que se reconozca la antigüedad de los maestros, buscando junto con ellos que haya democracia sindical, que no haya imposiciones también en los sindicatos, no sólo en el sindicato magisterial. Entonces, vamos muy bien, pero no dejan de haber algunos problemas. No estamos hablando de mucha participación en este tipo de acciones que respetamos, no vamos a reprimir, vamos a convencer, a persuadir de que hay manera de resolver los problemas mediante el diálogo. ¿Y el tema del sarampión rápidamente? No tenemos registrado… ¿No hay preocupación? No, sí hay casos, desde luego, pero no algo que alarme. Hoy seguramente a las siete de la noche, como lo hacemos todos los días, los especialistas, los médicos van a informar sobre esto. Oiga, y ya se vendieron boletos para la rifa del valor del avión presidencial en Polanco, se adelantaron un poco a la orden que había dado el martes. Es que no sabíamos lo del lunes, la verdad no me creyeron algunos, pero yo no digo mentiras, y ya se había iniciado el reparto del boleto, la distribución. No dudo de que en algunos casos ya se estén vendiendo los boletos. Se mandó la instrucción de que se detuviera la distribución hasta después del lunes, porque no queremos caer en ninguna provocación de nada. Repito, están los conservadores muy enojados con nosotros y ¿saben por qué? Porque se acabó la robadera arriba, porque puedo sacar mi pañuelito blanco. Ya no pueden atracar, ya no tienen secuestrado al gobierno como lo tenían, entonces les molesta mucho eso. Entonces, nos están atacando en los medios, no en todos, desde luego, afortunadamente existen las benditas redes sociales, pero en algunos medios convencionales nos atacan un día sí y el otro también, pero son las libertades, no hay ningún problema. Entonces, esto de los billetes para el avión, ya que pase la manifestación del domingo, de lunes, ya empieza a distribuirse. Y nada más si nos puede prestar Alfonso Durazo, si le podemos hacer dos preguntas nada más rápidas, rápidas. Nada más si puede despejar la duda de un enfrentamiento en Celaya, Guanajuato, que se presentó ayer, si hay detenidos algunos miembros del cártel de Santa Rosa de Lima, si se detuvo al papá de este sujeto conocido como El Marro, que circulaba en redes sociales ayer esa versión por ahí de la mañana. Y si hay una investigación y si ya en verdad se fue quien era la comisionada de la Guardia Nacional por una investigación que tiene ahí por unas compras, unas compras a sobreprecio, si nos puede confirmar esa información. Bueno, primeramente, en respecto a la primera pregunta, efectivamente está confirmada la detención de esta persona. Hay una investigación en curso, pero la detención es en principio porque conducía un vehículo con reporte de robo, con independencia de que la investigación incorpora la posibilidad de otros delitos. Respecto a la participante en la Comisión Operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional, bueno, hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación respecto a la adquisición de un producto de inteligencia. Pero en este caso y en cualquier otro tenemos que el compromiso de aclarar totalmente cualquier observación y estamos en ese proceso. El hecho de que haya una observación sobre algún servidor, alguna servidora pública no significa que haya una responsabilidad. Si se tiene la obligación de hacer la aclaración correspondiente, y en ese proceso está la doctora Trujillo con la Auditoría Superior de la Federación. ¿Para del cargo? No, 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 no siguen funciones, no hay ningún motivo en este momento para la separación, porque no hay absolutamente ninguna responsabilidad y la Auditoría Superior de la Federación está contando con toda la colaboración de la doctora Trujillo, como debe ser, no vamos a tolerar absolutamente ninguna irregularidad. A ver, San Luis. Gracias. Ricardo Sánchez García, periódico Momento. Hablaba de la situación de los maestros y del compromiso y reconocimiento con ellos. Sin embargo, en San Luis Potosí, pero también es a nivel nacional, la situación de los docentes del CONALEP, que vienen reclamando desde hace años una situación laboral irregular en el sentido de que no son reconocidos como docentes, ni como maestros, sino como prestadores de servicios en esta simulación laboral en la que no se les otorga ninguna garantía. Ya hay un problema, digamos, delegado desde hace cuarenta años, una gran cantidad de maestros que ni siquiera se pueden o se quieren jubilar por la cuestión de sus prestaciones laborales o bien, digamos, no pueden tener una vida digna de un retiro que se considera después de cuarenta años de servicio, muchos de ellos. El asunto está en que en esta simulación y en esta situación en donde cuando recurren a los gobiernos federales es un asunto de los estados, cuando recurren al gobierno del Estado, en cada uno de los estados dicen es un asunto que compete a nivel federal y entre todos se echan la bolita también, no hay una responsabilidad. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su gobierno, ¿buscará la manera de resolver este asunto de los maestros de CONALEP? Y lo pregunto porque actualmente se otorgan 95 millones aproximadamente a nivel federal cuando para poder funcionar se requieren, según datos que otorgan los maestros, más de 125, 130 millones, pero además están subsistiendo, o sea, los salarios de los maestros se están pagando, según reportan los mismos maestros organizados, a través de las cuotas que ellos recuperan, no hay un crecimiento en la infraestructura de los CONALEP que vienen prestando un servicio de donde salen profesionistas, técnicos, ingenieros para, digamos, prestar un servicio dentro del sistema profesional para las empresas. Entonces, esa es la pregunta, ¿cuál va a ser el compromiso? Mire, vamos a ir regularizando, ya lo estamos haciendo. Yo he hecho el compromiso de lograr la basificación de maestros que trabajan por honorarios o de manera eventual. Esto mismo sucede en el sector salud y en los dos casos ya tenemos un programa para ir regularizando. No lo podemos hacer de la noche a la mañana porque son muchos, como usted menciona, llevan años trabajando de esa forma sin prestaciones, entonces vamos a ir regularizando, lo vamos a ir haciendo. Es mi compromiso con los maestros, con médicos, con enfermeras, con trabajadores del sector salud, igual que con los trabajadores del sector educativo. Este es el compromiso, vamos a atender. Ya empezamos con la federalización del sistema educativo, ya terminamos en Michoacán. Esto que mencionabas de que hay maestros estatales y federales, lo mismo en el caso de salud. Bueno, ya en el caso de Michoacán ya se federalizó todo el sistema educativo, llegamos a un acuerdo con el gobierno del estado y ya la federación es responsable del pago a los maestros, que habían dos nóminas, entonces les pagaban puntualmente a los maestros federales. Esto no pasa en todos lados, desde luego, pero en Michoacán sí sucedía que los maestros estatales tenían que esperar, no les pagaban puntualmente. Porque cuando se hizo la descentralización de los sistemas educativos como de los sistemas de salud, no se contempló el que iban a haber incrementos en la demanda y que se iban a requerir más médicos, más enfermeras, más centros de salud, más hospitales y desde luego más escuelas, más maestros. Entonces, también en algunos casos no se puede generalizar, se enviaban los recursos a la federación con este propósito y se utilizaban para otros programas. Entonces, ya eso se está atendiendo y lo vamos a resolver. ¿Hay ya no como líderes sindicales en este tribunal? Sí, miren, parte del acuerdo de que no haya ausentismo en las escuelas y que los maestros y las maestras actúen, como siempre, con responsabilidad, porque lo que hicieron fue desprestigiarlos con la mal llamada reforma educativa, es decir, está mala educación en México porque los maestros son unos flojos, no trabajan, están derricosos, nada más saben de protestas, se les estigmatizó porque lo que querían era imponer la reforma educativa, la llamada reforma educativa que en el fondo era avanzar en la privatización de la educación. Entonces, eso ya se detuvo. Algunos no lo vieron bien. En la campaña me enfrentaron, en los debates, me emplazaron los que eran rivales o adversarios como candidatos para que yo me definiera y con toda claridad dije, si ganamos se cancela y cumplí. ¿Y qué ha sucedido? Nada malo, al contrario, hay armonía, porque lo de la llamada reforma educativa ni siquiera surgió. Nada surgió de México, es una imposición del extranjero, de las llamadas reformas estructurales que imponían desde el extranjero, que es la reforma energética, que es la reforma fiscal, que es la reforma educativa. Eso ya no. Ahora sí que lo que diga mi dedito. La agenda la ponemos nosotros, los mexicanos, y a partir de nuestras necesidades. En esa agenda de las llamadas reformas estructurales no estaba el combate a la corrupción y era el principal problema de México. ¿Cómo va a estar en la agenda de la tecnocracia neoliberal el combate a la corrupción? Si a eso se dedicaban a saquear al país, ni siquiera era considerado delito grave el robo al erario, los hechos de corrupción. Entonces, ya esto ya es otra cosa, ya cambió y vamos a seguir manteniendo una muy buena relación con maestras y maestros. Sí, gracias. La segunda pregunta, dejaron dos preguntas. Hace algunos años hubo un movimiento para detener un tiradero tóxico que algunos le llaman confinamiento, se dice que recientemente usted se reunió con algunas personas para volver a reactivar este tiradero tóxico en Santo Domingo. No, ni lo sabía, es la primera vez que sé del tema. Ah, ya la tienen, la información de los cañeros. Está haciendo frío, está como en Tabasco. Ahí está, son seis mil ochocientos sesenta los beneficiarios. Este es el programa de cañeros, no está el dato, 111 mil. Eso no sucedía antes, es nuevo. Se le está dando un apoyo a cañeros y a productores de café, es cada año, o sea, se les dio el año pasado y se les va a dar ahora, en abril ya, pero puede ser que algunos, porque se están considerando seis mil ochocientos sesenta, puede ser, es como el de adultos mayores, que hay algunos que todavía no les llega, pero va avanzando. Es ese nacional. Buenos días, presidente. A lo largo de estos días se ha hablado de aquellos que se han montado en este movimiento de las mujeres para sacar provecho y atacar a su gobierno. Es el domingo la marcha, el nueve es el paro. ¿Cuál es el mensaje de su gobierno a las mujeres de cara a estas movilizaciones? Algunos integrantes de su gabinete lo han calificado como el presidente más feminista. ¿Usted cómo se califica la 4T feminista? ¿Qué mensajes para ellas? Bueno, hubo también un oportunismo, como en todo, quisieron montarse en el movimiento feminista, los que siempre han estado en contra de la lucha de las mujeres por la igualdad y, de repente, de un día para otro, en un abrir y cerrar de ojos se volvieron feministas. Imagínense, el Día Internacional de la Mujer surge a partir de una protesta por las malas condiciones laborales de mujeres en Estados Unidos, de la industria textil, y es un movimiento político a favor de las mujeres y promovido por la izquierda, y de repente los conservadores mujeres se disfrazan de feministas. Muy raro, porque vieron que era la posibilidad de atacarnos. Cuando nosotros siempre hemos defendido los derechos de las mujeres, pero no de ahora, de tiempo atrás, desde que estábamos en la oposición, hace décadas, de donde surgió el que llegó a ser jefe de gobierno y que de 14 miembros del gabinete ocho eran mujeres, ¿quién había hecho eso? Ahora mismo la mayoría de los cargos de dirección en el gobierno federal están en manos de mujeres, mujeres, que había más mujeres en el gabinete de Fox, había más mujeres en el gabinete de Calderón, en el gabinete de Peña. Pero no sólo eso, la lucha por la igualdad, en lo social fundamentalmente estamos llevando a cabo programas para el bienestar como nunca y la mayoría de los beneficiarios son mujeres, porcentaje mayor de los que reciben apoyo, son mujeres en becas, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, hasta en los programas que tienen que ver con el campo, el Sembrando Vida, ya el porcentaje de mujeres está creciendo mucho, de eso voy a informar el domingo en Fresnillo. Y siempre hemos sido respetuosos de las mujeres y desde luego que estamos en contra de la violencia violencia, a niñas, a mujeres, en contra del feminicidio, estamos trabajando todos los días para eso. ¿Se considera feminista? Yo me considero humanista, porque también debemos de pensar, yo creo que eso fue lo que produjo la confusión, que además es muy bueno, porque esto permite el debate y esos temas te tienen que debatir con libertad, la Cuarta Transformación es un despertar de las conciencias. Entonces, yo considero que lo fundamental es el humanismo, ese es mi punto de vista. En el caso de nuestro país considero que el principal problema que enfrentábamos era la corrupción, que por la corrupción se produjo una monstruosa desigualdad económica y social. O sea, aquí la desigualdad y la pobreza en México no se produjo sólo por la explotación, por la acumulación de capital mediante la explotación de los trabajadores, como se conoce en la teoría convencional, no, aquí la desigualdad se produjo por el saqueo, por la corrupción, la corrupción es lo que ha dado al traste con todo, es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica, y por la corrupción se desató la violencia. Entonces, en nuestro planteamiento en lo que es la economía moral que aplicamos, lo fundamental es terminar con la corrupción y con las desigualdades. Entonces, no dejamos de reconocer la importancia que tienen movimientos como el feminismo, como el movimiento animalista, como el movimiento ambientalista, como el movimiento en defensa de los derechos humanos, todo eso. Pero consideramos que lo principal es la igualdad en lo social, que no haya una sociedad donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Entonces, no tenemos ninguna diferencia. ¿Qué opino también sobre las manifestaciones? Entonces, pues que debemos de ejercer nuestros derechos. La única recomendación respetuosa es que no haya violencia, porque el humanismo es pacífico, es no a la violencia. Hace unos días el gobernador de Baja California le planteaba la posibilidad de una reunión de emergencia, decía él, para trabajar federación y estados, homologar algunos tipos de delitos, el feminicidio. ¿Esto se podría dar o no lo ve en el corto plazo? Claro que sí, y lo estamos viendo todos los días. Gracias. Le puedo decir que es una desgracia cuántos perdieron la vida ayer y cuántos eran mujeres. No, tenemos, estamos trabajando en eso, es lo que hacemos y al tanto de hechos muy lamentables que se siguen presentando. Gracias. Y si el secretario Durazo nos pudiera ayudar con más información sobre lo del papá del marro, preguntarle si se esperan algunas reacciones sobre esta detención, por esta detención. Gracias. Déjame acabar. Invariablemente, las fuerzas federales en coordinación con las instancias locales están atentas. Es una detención relevante y si eventualmente hubiese alguna reacción, las fuerzas federales están pendientes de cualquier acontecimiento. La primera pregunta. ¿Usted me prometió en la Zona Media, en Río Verde, que iba a hacer algo por los periodistas? Estuve en dos eventos platicando con usted, una en el aeropuerto, y comentó que iba a haber una ley para la protección para periodistas, así como también que usted exigiera a las empresas a que tuviéramos seguro social y un seguro de vida. Esa sería la primera pregunta. Y la última pregunta sería si usted ya tiene conocimiento que partidos políticos de San Luis Potosí tienen en la mira para gobernador a su secretario de Educación. Esas serían mis preguntas. Bueno, hay que organizarnos. Yo no descarto el que se pueda auspiciar, quiero usar la palabra, el término correcto, el que haya un sindicato, una asociación de periodistas, mujeres y hombres. Entonces, dije auspiciar, no dije promover, que es distinto, pero que se puedan crear las condiciones para que haya salario profesional básico, que haya seguridad social y protección para los que llevan a cabo este oficio noble y muy importante socialmente hablante. Nosotros tenemos diferencias con los medios, primero, es que somos libres, eso también. Hay mensajes de ida y vuelta y hay diálogo circular y tenemos diferencias, pero sin odios, sin represión, sin censura, primero. Y segundo, sabemos diferenciar. Una cosa son los dueños que tienen un interés especial por algo y otra cosa son los periodistas, los que se dedican a escribir las notas, los camarógrafos, fotógrafos, los trabajadores de los medios, que siempre vamos a respetar. Si respetamos a los de arriba, ¿cómo no vamos a respetar a los de abajo? Entonces, sí, sí vamos a trabajar en eso. Lo otro no me meto, o sea, estoy en huelga sobre esas cosas, sobre esos temas. Una más, una más. A ver, la Huasteca, sí, porque… Buenos días, señor presidente. Por eso no es el altiplano. Juergurosa, del Mañana Multimedios de Ciudad Valles. Al inicio de esta conferencia el gobernador del estado habló sobre esta importante inversión del aeropuerto que el año pasado estuvo para dar el banderazo. Sin duda va a ser la llegada de muchísimo turismo, ojalá que la iniciativa privada siga poniendo su mirada hacia la Huasteca Potosina, esto va a generar derrama económica y empleo. Pero tenemos una situación muy grave, está seco los ríos, los turistas están encontrando pura piedra, ha habido ecocidios. Hay dos hidroeléctricas que han secado la Cascada del Salto en el Naranjo, en Micos, por ejemplo, también. Y bueno, una juguera, por ejemplo, en Huichiguayán, que ha contaminado constantemente, los ingenios han contaminado, por ejemplo, en Tamazopo, que hubo muchísimos peces, mucha fauna muerta. ¿Qué puede hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno federal? Porque al parecer la Conagua, quien es esta institución encargada de cuidar las aguas federales, realmente no está pasando nada. Parece que a nadie le está importando lo grave que está ocurriendo en la Huasteca Potosina y un gremio, como es el turismo, que está creciendo se está viendo muy afectado, obviamente. Y lo más importante también es el ambiente, el medio ambiente de la Huasteca, que es lo que predomina una de las maravillas que hay en el país, está precisamente en la Huasteca Potosina. Y hoy nuestras cascadas se están secando por la extracción del riego agrícola. Y, bueno, las grandes empresas están contaminando los afluentes y, bueno, por ejemplo, en Tamuín Cemex también está contaminando de una manera impresionante y hay denuncias, puesto que inclusive un estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí demostró que hay plomo en el organismo de muchísimas personas, por ejemplo, en el ejido Las Palmas. Es decir, parece ser que nada se está haciendo con la Huasteca Potosina, que está golpeando de una manera muy fuerte y hay muchísima preocupación, señor presidente. Sí, vamos a apoyar mucho en la Huasteca. Va a entrar este año el programa Sembrando Vida, que es precisamente para plantar árboles frutales, frutales y maderables en la Huasteca y va a significar empleos para ejidatarios, pequeños propietarios y estamos cuidando el agua, no se permite la contaminación. Todas estas denuncias son atendidas, vamos a tomar nota de lo que estás diciendo para que Conagua intervenga. Ya no es lo mismo que antes. Les voy a poner un ejemplo, estamos por rescatar la Sierra de San Miguelito aquí en San Luis, por propuesta de la gente, desde luego, aquí la gente está demandando mucho que se proteja a la Sierra de San Miguelito. Y el gobernador nos hizo el planteamiento y va avanzado ya el estudio que está haciendo la UNAM para delimitar el área que se va a proteger y fue un compromiso que hicimos. Bueno, estamos hablando de proteger aquí en la capital alrededor de 100 mil hectáreas. Los otros gobiernos, para que podamos diferenciarnos, que no nos confundan, no es que tú lo estés haciendo, pero sí ayuda mucho a contrastar una cosa con otra. Acabaron con el cerro, que era el símbolo, el que está en el escudo de San Luis Potosí, con una minera. Y hubo protestas, por cierto, no muchas, pero no se detuvieron, lo acabaron, eso ya no se permite en este nuevo gobierno. Ya está prohibida la explotación de hidrocarburos con fracking. No hemos dado ninguna concesión para explotación minera, entre otras cosas porque les dieron tanto, tanto, que tienen concesionado a la mitad del territorio nacional y utilizaron los títulos de concesión para especular. Cuando se van a acabar 100 millones de hectáreas, yo creo que ni en un millón de generaciones, porque no era producir, era entregar títulos para la especulación. Entonces, todo eso ya cambió y sí vamos a impulsar mucho a la Huasteca Potosina, estamos muy pendientes concesiones de lo de la carretera, de que se termine, es un compromiso que tengo, de que en el sexenio se termina la carretera de Valles a Tamasuchale, se va a terminar esa carretera. El gobernador acaba de resolver, le costó trabajo y recursos. Lo del terreno para el aeropuerto en Tamuín es el aeropuerto de la Huasteca y ya tenemos los fondos, la Secretaría de Comunicaciones va a construir el nuevo aeropuerto en la Huasteca. Entonces, sí, estamos trabajando. Cuando se hizo la cementera hubo protestas, como también cuando la mina, ¿cómo se llama la mina? San Javier. La minera San Javier, entonces fueron otros tiempos, ahora es distinto. Y esto que estás planteando lo vamos a retomar, o sea, le voy a pedir a la directora de Conagua y también al secretario del Medio Ambiente, de que vean esto, cuidar el medio ambiente. Porque habla precisamente de esta infraestructura importante que está invirtiendo el gobierno federal y estatal, entonces es mucho el turismo que va a llegar y se encuentra sin aguas, sin cascadas, que son las maravillas de la Huasteca Potosina, presidente. Pero lo vamos a atender, se va a resolver, vamos a reforestar, que eso es lo mejor, el que ya no se siga talando, el que no se sigan contaminando los ríos. Y la Huasteca es una de las regiones más bellas del país, tiene mucho potencial turístico, está creciendo mucho el turismo de acuerdo al informe que tenemos del gobierno del estado, del gobierno, llega mucha gente a Huasteca, a Jilitla, además, imagínense ir a Jilitla, el museo surrealista más importante de México y uno de los más importantes del mundo. Las cascadas, las zonas arqueológicas, la naturaleza, el sacahüil, claro, imagínense. Bueno, ya terminamos porque me está esperando un sacahüil hablando del sacahüil. Bueno, vamos a estar en Mesquitic, en Mesquitic vamos a estar, una, una, una. A ver, qué garantía van a tener los constructores en los proyectos de infraestructura que están impulsando el gobierno federal y el gobierno del estado, qué garantía van a tener los constructores locales, porque desde hace seis años, desde hace ocho años, perdón, impulsado por conservadores o políticos fifís, hay una mafia dentro del centro SCT de San Luis Potosí, en donde están los hermanos Medina Salazar. Coincidencia, porque esa suerte no la tiene ni Obama, ganan ellos, gana la esposa de su contador, su primo, gana el chofer, las obras. 500 millones el año pasado asignado a esta mafia, a esta mafia que se enoja si los medios la critican y no quiere hacer una estadística del señor Alfonso Durazo. Entonces, ¿qué garantía tienen los constructores de que se va a erradicar la corrupción? Usted habla mucho de corrupción y con eso conquistó muchos corazones en México. Usted habla de que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, ¿qué garantía van a tener los potosinos de que va a haber obras de calidad? ¿Qué garantía va a tener el potosino de que este recurso que se está invirtiendo se invierte bien y que no va a ir a parar a la campaña de uno de los propietarios de estas constructoras que ganan, que ya fue candidato del PAN en el 2018 y va a intentar otra vez en el 2021? Su hermano es funcionario y es parte de esa mafia que se incubó con Osorio Chong, Jorge Márquez y hoy siguen manejando el centro SCT. Bueno, ya con lo que dijiste ya es suficiente. Nada más decirles que estamos cuidando que las licitaciones se ajusten a la ley, que no haya corrupción, inclusive en las licitaciones, en las convocatorias se está poniendo una cláusula, acabo de dar instrucciones para eso, de que se investigue a las empresas que participan, porque si hay denuncias de corrupción, porque hubo procesos de licitación. En todos los casos no fue asignación directa, o sea, tenemos un programa que nos importa mucho lo que es el mantenimiento de las carreteras, entonces se están haciendo licitaciones y estamos procurando que sean las empresas regionales, que no se concentre en las grandes empresas. Entonces, en todos los estados se está dando la oportunidad para que puedan ganar los contratos. Se hacen las licitaciones. Pero yo voy a tomar en cuenta lo que tú estás planteando, que además ya el ingeniero Cedri Escalante, que es el subsecretario de Comunicaciones, ya te escuchó, porque estamos aquí y todos los servidores públicos del gobierno federal están pendientes. Entonces, me van a tener que entregar una tarjeta y la próxima vez que nos encontremos yo te tengo que informar a ti, pero tú me vas a ayudar a dar a conocer a todos cuál fue el reporte sobre este asunto. Gracias, presidente. Gracias. Buenos días. Buenos días. Gustavo Robledo, de Global Media. Ya lo dijo usted, ya lo reconoció el crecimiento de San Luis Potosí en lo histórico, en lo político y en el tema económico. El tema económico, nuestra zona industrial, ya lo comentó el gobernador del estado, que en estos días, antes de terminar el mes, se va a dar un anuncio de la vía alterna a la carretera 57. La pregunta es, ¿da usted su palabra el compromiso de su gobierno, de las dependencias, que así les corresponda, de apoyar el tema de la vía alterna a la carretera 57 para San Luis Potosí? Y si es así, bueno, ¿cuándo sería? No, usted, por favor. Hablaron antes, ¿verdad?, usted. Vamos a ayudar en todo a San Luis Potosí, incluida la vía alterna a la carretera 57. Sí, incluida. ¿Y tiempos, fechas? Él va a informar. Hay muchas cosas que se reservaron hasta tener todos los elementos, pero el gobernador en su momento va a informarles, la federación está ayudando al gobierno del estado, al pueblo. ¿En lo económico y en los trámites? En lo económico y en los trámites. ¿Y lo va a ayudar en la vía alterna a la 57? Sí, son miles de millones de pesos. Gracias. Gracias. Bueno, nos vemos, nos vemos, aguantamos, nos vemos, nos vemos al rato. Gracias. Gracias.